En el Instituto Alfonso X el Sabio de Toledo saben muy bien en qué consiste el bilingüismo. Lo llevan impartiendo desde hace 10 años, lo que supone que desde esa fecha los alumnos que han podido recibir esta especial enseñanza se cuentan por miles. Pero ¿en qué consiste exactamente esto del bilingüismo en los centros? Bueno, pues este modelo, pues simplemente los niños que son bilingües o eligen el bilingüismo como opción tienen dos horas de clase más, que son a séptimas horas, y además estos niños reciben clases de ciencias sociales y ciencias naturales, es decir, dos asignaturas más en inglés. Lo que implica de 9 a 12 horas de inglés a la semana. Esta es la metodología de este instituto, aunque aún se desconoce el mecanismo de implantación que tendrá el modelo del gobierno regional. Pero lo cierto es que este sobreesfuerzo de los alumnos da fructíferos resultados. Y notamos mucha diferencia entre aquellos que han tenido 9 o 12 horas de inglés, cosa que los demás tienen 3 o 4 durante la semana, evidentemente tiene que haber una diferencia. Porque la lengua inglesa es esencial para el futuro laboral de los estudiantes. Muchos de ellos lo saben, al igual que sus padres, y por eso eligen la opción del bilingüismo. Yo lo que estoy notando es un aumento de alumnado. Nunca hemos tenido números tan grandes. Y para ello, para que el estudio de inglés marque la diferencia, parece que la instauración del bilingüismo en todos nuestros centros está más cerca que nunca.